La vida y el triste final de Jeffrey Hunter Jeffrey Hunter nació como Henry Herman McInnes Jr. el 25 de noviembre de 1926 en Nueva Orleans, Louisiana, como hijo único. Sus padres se conocieron en la Universidad de Arkansas y cuando él tenía casi cuatro años, su familia se mudó a Milwaukee, Wisconsin. En su adolescencia actuó en producciones del North Shore Children's Theater y de 1942 a 1944 actuó en verano con los Power Players locales, junto con el Lynn Eckhart, Charlotte Wright y Morton DaCosta. Hunter también fue actor de radio en la WTMJ y obtuvo su primer sueldo profesional en 1945 por la serie de guerra Aquellos que sirven. Después de graduarse de Whitefish Bay High School, donde fue co-capitán del equipo de fútbol, se alistó en la Marina de los Estados Unidos y se entrenó en la estación naval de Great Lakes, Illinois. Entre 1945 y 1946, pero en vísperas de su embarque para el servicio activo en Japón, se enfermó y recibió la alta médica del servicio. Hunter asistió y se graduó de la Northwestern University con una licenciatura en 1949, donde adquirió más experiencia teatral en The Rivals de Sheridan y Years Ago de Ruth Gordon. También hizo obras de verano con estudiantes del Northwestern en Eagles Muir, Pensilvania, en 1948. Trabajó también en dos transmisiones de la Northwestern Radio Play Shop y fue el presidente de Phi Delta Theta Fraternity. Participó activamente en la sociedad cinematográfica del campus con David Bradley. Posteriormente actuó en la producción del director David Bradley, de Julio César, de 1950, de 1950. Luego asistió a la escuela de posgrado en la Universidad de California, en Los Ángeles, donde estudió radio y teatro. Formó parte del elenco de una producción de la UCLA de All My Sons de Arthur Miller en mayo de 1950. En la noche del estreno, el atractivo Hunter llamó la atención de los buscadores de talento de los estudios Paramount y 20th Century Fox. Hunter hizo un casting con Ed Begley en una escena de All My Sons para Paramount, pero después de que una reorganización ejecutiva en ese estudio descarrilara su contratación, fue contratado por la 20th Century Fox, donde además permaneció bajo contrato hasta 1959. Después de un mes fue enviado a Nueva York para 14 horas de 1951. Hunter desde entonces se mantuvo bastante ocupado, abriéndose camino con papeles destacados hasta incluso papeles protagonistas, como por ejemplo Single Handed de 1953. Su gran oportunidad llegó con el clásico de John Poore, The Searchers, de 1956, donde interpretó al joven vaquero que acompañaba a John Wayne en su épica búsqueda de un niño secuestrado por Comanches. Hunter obtuvo excelentes críticas por su actuación en esta película y con razón, ya que mantuvo muy bien el tipo con el veterano John Wayne. Le siguieron papeles protagonistas en dos películas más de John Poore y en 1960 Hunter tuvo uno de sus mejores papeles en Hell to Eternity, de 1960, la verdadera historia del héroe de la Segunda Guerra Mundial, Guy Gabaldón. Ese mismo año, Hunter consiguió el papel, por el que probablemente sea más conocido, cuando interpretó a Jesús en King of Kings, de 1961, del productor Samuel Bronston. Debido a la apariencia a un juvenil de Hunter, a los 33 años, se hicieron muchas bromas irreverentes en Hollywood y por ejemplo se decía Después de la cancelación de su serie western, Temple Houston, de 1963, y su decisión de no continuar en el papel principal de la serie Star Trek, de 1966, su carrera dio un vuelco y Hunter finalmente terminó en Europa, trabajando en westerns baratos. En ese momento, una señal segura de una carrera con problemas. El primer matrimonio de Hunter entre 1950 y 1955, Colatrid Barbara Rush le dio un hijo, Christopher. De 1957 a 1967, Hunter estuvo casado con la modelo Dusty Bartlett. Adoptaron a un hijo, Steele, y la pareja tuvo otros dos hijos, Todd y Scott. En febrero de 1969, solo tres meses antes de su muerte, se casó con la actriz Emily McLaughlin. Mientras estaba en España en noviembre de 1968, para filmar Cry Chicago, una historia sobre la mafia de Chicago, Hunter resultó herido en una explosión en el set cuando la ventana de un automóvil cerca de él, que había sido manipulada para explotar hacia afuera, explotó accidentalmente hacia adentro. Hunter sufrió una conmoción cerebral grave. Según la esposa de Hunter, Emily, él entró en shock en el viaje en avión de regreso a los Estados Unidos, después de la filmación, y no podía hablar, apenas podía moverse. Después de aterrizar, Hunter fue llevado al hospital Good Samaritan en Los Ángeles, pero los médicos no pudieron encontrar ninguna lesión grave, salvo una vértebra desplazada y una conmoción cerebral. En la tarde del 26 de mayo de 1969, Hunter sufrió una hemorragia intracranial mientras bajaba a unos escalones en su casa de Van Nuys, California. Se cayó, derribó una maceta y se golpeó la cabeza con la barandilla, fracturando su cráneo. Fran Billow, actor y amigo de Hunter, lo encontró inconsciente. Venía de visita y tuvo que llevarlo al Valley Presbyterian Hospital. Donde se sometió a una cirugía cerebral. Lamentablemente murió alrededor de las nueve y media de la mañana a la edad de 42 años. El funeral de Hunter se llevó a cabo en la iglesia episcopal de San Marcos, en Van Nuys, el 31 de mayo. Fue enterrado en Glen Hayden Memorial Park, en Shilmar, California. Un sentido a Dios, Jeffrey Hunter un especiallyoso familiar con el TV de Sanobos de San Marcos, en los gates Ravrocco. ... ... ... ... Gracias por ver el video.